Vamos a ver la noticia que ha salido en la vanguardia, ¿vale? Que trataba un hilo de decía, no tengo palabras, la excepcionante razón por la que esta científica fue elegida para una comisión. No vais a dar crédito, hermanos. Dice, una profesional con su trayectoria reúne todos los requisitos para el puesto, pero parece que nada de eso le importa para ser elegida. Vamos a ver, ¿qué ha sucedido? Pues sucede que de repente, cada vez más, en mogollón de ámbitos, sobre todo en el ámbito científico, algo que mosquea bastante, pues están intentando meter todas estas políticas de diversidad, de inclusión y demás. ¿Vale? Es una estrategia de marketing por parte de muchas de esas empresas, es una estrategia para ganar lo que se llama moneda social, en plan que la gente te tenga como, wow, una empresa súper moderna y súper positiva y súper liberal, y madre mía, es que, qué abiertos y qué compromiso tienen con la igualdad y todas estas cosas. Entonces, muchas de estas empresas, muchas de ellas científicas, y eso me parece peligroso, están empezando a incorporar esta serie de departamentos y esta serie de formatos, ¿no? o promovidos por el ministerio y todas estas cosas. Pues probablemente porque también pillaran subvenciones, y segundo, porque ellos creen que sus redes sociales estos les hace quedar de puta madre. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que le ha pasado a esta señora. Lo que sucede es que, de repente, llaman a una científica, en este caso lo han hecho siendo unos pocazas, pero llaman a una científica, llaman a una ponente, llaman a una profesional, no porque sea una profesional, sino porque necesitan a una mujer. ¿Esto qué es lo que sucede? Pues esto lo que genera es que la gente tenga sospechas, y no es que tenga sospechas, sino que ponga en cuestión la capacidad de las mujeres que luego llegan a estos puestos, porque no se sabe si la han puesto por su habilidad, por sus skills, por sus capacidades, o la han puesto ahí porque es una mujer y tienen que rellenar el cupo. Que esto es algo que los que defienden las cuotas y todas estas cosas como que no entienden. ¿Sabes? Que lo que das por un lado lo quitas por otro. ¿Sabes? No puedes pretender que a las mujeres se les tomen serio y tengan unos grandes puestos y lleguen a tal, a altas instancias y tal, si tú lo haces a base de obligar a las empresas, obligar a terceras personas, o hacerlo en el propio ministerio, o hacerlo en las propias administración pública de forma obligatoria. ¿Quién va a...? ¿Por qué? Es normal que luego la gente tenga sospechas de que esta mujer o esta persona no ha llegado ahí por sus méritos propios, sino porque necesitaban sus cuotas. Es que lo que estáis haciendo, lo que muchos defendemos, es que este paternalismo, esta especie de no, las mujeres no pueden por sí mismas, hay que ayudarlas porque la sociedad es muy machista, todo esto, lo que hace, va en detrimento al final de las mujeres, sobre todo de las mujeres capaces, que muchas veces pues ya incluso se llegan a cuestionar si se las llama porque son mujeres o por sus capacidades. No, es una mezcla de las dos, no, es que hay que llamarles por sus capacidades, porque a los tíos les llamáis por sus capacidades. Y una mujer no es menos que un tío, en ese sentido. Es que estas cosas no las razonáis, no las razonáis, pensáis que esto es jauja y tal, no sé qué. Y no, lo que creáis con este tipo de cosas es, primero, más misoginia por parte de los hombres, porque entienden que, joder, ¿por qué están poniendo a las mujeres? A mí no me han dado este puesto porque se lo han dado a una mujer, he perdido este trabajo, he perdido esta ponencia porque se le han dado a una mujer para cumplir con las cuotas. Generáis como esta especie de conflicto que no debería por qué existir a estas alturas de la película para intentar resolver un problema que según vosotros está en el subconsciente de todos nosotros, ¿no? Ese machismo interiorizado que nos hace no contar con las mujeres cuando hacemos nuestras... Pues no, no tiene nada que ver con eso, en principio. Y aunque tuviese que ver con eso, la forma que tenéis de arreglarlo de esta discriminación positiva, pues lo que hace es generar más dudas, generar más machismo y, sobre todo, poner en cuestionamiento la posición de las mujeres en puestos de responsabilidad. Para que la gente se cuestione si esa persona está ahí porque es mujer o porque de verdad lo vale. En fin, una hora estuve viendo carreras de canicas por ti. Ya, las putas carreras de canicas de Ibai, ¿eh? Las putas carreras de canicas de Ibai. La verdad es que enganchan. La verdad es que enganchan bastante. Claro, dice... Las mujeres científicas, médicas y académicas llevan años advirtiendo lo obvio. Se necesita una mayor inversión en ciencia y profesionales de sobra, pero parece que muchos de ellos todavía tienen que luchar con dos inconveniencias de gravedad. La falda de frondos premeditados por parte de muchos gobiernos autonómicos y, en el caso de las pocas mujeres que trabajan en el sector. Es que es la movida. Que en sectores de ciencias, en sectores, sobre todo, de investigación científica y cosas así, hay menos representación de mujeres. En promedio. Entonces, si tú intentas forzar las cuotas, lo que vas a conseguir, por fuerza mayor, es que entren tíos capaces, pero entre las tías, que son menos en promedio, no vas a encontrar las mismas tías capaces que tíos capaces. Es por una pura cuestión de estadística. No porque los hombres o las mujeres seamos mejores o peores. No tiene nada que ver con esta mierda. No tiene nada que ver con esta mierda. A ver, un momento. Creo que me he bajado la foto que quería poneros. Que me ha mandado antes un colega que es científico. No sé dónde la habré guardado, tío. No sé si la he puesto en directos o qué coño he hecho con ella. Bueno, os la pongo al final del... Os la pongo al final del comentario del vídeo este. Porque manda huevazos, ¿eh? Manda huevazos. Manda huevazísimos. Aquí está. Aquí me la había mostrado en carpeta. Y la voy a abrir. Y aquí lo voy a poner en... A mí cago en la puta. Y aquí lo voy a poner en pantalla completa. Manda bemoles, ¿eh? Manda bemoles esto. En fin. El caso, dice... Es que, claro... Eh... Le mandaron a una chica un correo. A Conchi Lillo, creo que se llama. Investigador de la Universidad de Salamanca y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Que compartió un revelador correo electrónico el pasado fin de semana que no deja lugar a dudas de lo mucho que queda por hacer. Vale, el correo en cuestión pedía a la neurobióloga que aceptara formar parte de una comisión para evaluar a una serie de aspirantes para un puesto. Su trayectoria no deja lugar a dudas de que Lillo está de sobra preparada, bla, 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 todo y tal. Pero parece que el hecho de que esta señora estuviese preparada no es la razón por la que la hayan elegido, sino porque necesitaban a una mujer. Atención, dice Conchi Lillo. Me han escrito hoy para pedirme que acepte formar parte de una comisión para evaluar unos currículum vitae para un puesto. Hasta ahora todo bien. ¿Qué contestarías a un correo que dice esto para justificar e incluir tu perfil en esa comisión? Esto es lo que han investigado. Los cuatro investigadores de la UI somos varones y nos han dicho desde la AGI que tenemos que proponer a una mujer para la comisión. Hemos pensado en ti porque estás familiarizada con la mayoría de las técnicas. Pues son gente que es honesta, son gente que es honesta y te están diciendo no te necesitábamos, realmente somos capaces de hacer esto, pero nos puto obligan a coger a una mujer. Entonces hemos pensado en ti porque también tienes un perfil parecido al nuestro y creemos que puedes valer y tal y cual. La falta de tacto, por cierto, de los tíos, madre mía, eso ni es tacto ni es absolutamente nada. Pero esto es la problemática que sucede cuando impulsas cuotas de género, cuando impulsas este tipo de políticas, cuando impulsas este tipo de políticas identitarias, lo que conseguirás son respuestas identitarias y que gente no te quiera, te necesite, no por tus habilidades, sino porque eres mujer. Y eso es un problema. El WhatsApp me dicen, sí, es cierto, el WhatsApp tú. Sino porque eres mujer. Y eso evidentemente es un problemón del copón. No un problemón, pero yo me sentiría pues como una mierda, que es como se ha sentido esta mujer. Que he dicho, pero ¿sois idiotas o qué pasa? Y luego la tía en un tuit más adelante estaba justificando las cuotas de género. Bueno, aquí está la gata de Rodinger, que también dice que me pasó lo mismo hace unos días. Al participar en un evento me sentí muy frustrada también. En principio la intención es buena, pero te hacen sentir como que tu único trabajo, lo único que importa es llenar la cuota, no valorar tu trabajo. Claro, pero es que lo que tenéis que hacer, vosotras, chicas, que esto es algo que con chilillo parece que no está por la labor, lo que tenéis que hacer es luchar contra las políticas de discriminación positiva, porque esto no van en, no funcionan como un impulso a las mujeres. Esto funcionan como una forma de cuestionar vuestro trabajo y entender, es que es súper machista. Es súper machista. Si hay algo machista sería esto. El hecho de entender que necesitáis de cuotas para llegar a determinados puestos. ¿Y qué es lo que significa? Que mucha gente os va a contratar o va a estar interesado en vuestros perfiles, no porque seáis buenas, sino porque necesitan mujeres de cara a la galería. Y ya está, y ya está. Entonces, si de verdad las mujeres buscan una emancipación y buscan la libertad y ser autónomas, lo que tienen que hacer es desligarse de este tipo de políticas y decir, no, es que esto va en detrimento mío. Es que esto hace, esto lo que tú consigues con esta mierda es que la gente no me cuestione por mis habilidades, sino por ser mujer. Sin embargo, si no existieran las cuotas, no cabría ninguna duda de que a mí me han elegido para tal puesto o he llegado a este puesto otro por mis propios méritos. Sobre todo, en comunidades científicas y demás, donde sois minoría. Dice, es una consecuencia perversa del sistema, pero escribir ese mensaje es como mínimo tremendamente falto de tacto. De verdad que me cuesta entender cómo aguantáis tal. Y esto, creo que la otra le contestó, el problema es que es una situación muy normalizada. Su mensaje es de lo más corcial, empieza con un querido Aconchi, no se da cuenta de la falta de respeto. Creo que Aconchi es que no lo he visto, antes estaba mirando las respuestas y he visto a Aconchi defenderlo, defender las cuotas. Es una consecuencia perversa, el problema es una situación muy normalizada, su mensaje es de lo más cordial. Este mundo se cambia desde dentro, por eso debes aceptar sabiendo que... ¿Y qué se debería contestar? Es que, ¿cómo va a aceptar eso, tío? Es que es una humillación para un profesional. ¿Cómo va a aceptar eso, tío? Eso es humillante. Plan, te cojo, oye, necesito a un negro. ¿Puedes venir conmigo para la foto? Es que necesitamos a un negro. Es que, si nuestra foto no parece un anuncio de Benetton, no vamos a quedar lo suficiente inclusivos en redes sociales. No te quiero porque realmente te quiera a mi lado y tal. Pero, ya sabes, es que me parece algo perversísimo, tío. Aceptaré porque no quiero ir de Reynona, pero dejando claro mi opinión acerca de este tipo de mensajes. ¿Cómo este tipo de mensajes? El mensaje es lo que hay detrás de muchas de estas elecciones. ¿Qué pasa? Lo ofensivo es la elección. Lo ofensivo no es que te lo hayan transmitido. Eso es una falta de tacto que flipas. Pero lo que es, para hacérselo mirar, es el hecho de que se estén dando estas elecciones, sobre todo por parte de empresas que quieren de cara a la galería, tal, no sé qué, a partir de este tipo de variables. Eso es lo ofensivo. Que te lo hayan dicho, pues. Chica, te lo han dicho. Es lo que hay. Dice, hombre, me alegro que veáis que los cupos no es una manera de cambiar las cosas. Y dice Conchilillo, para nada he dicho eso. Los cupos seguirán siendo necesarios mientras tengamos este tipo de mensajes, comentarios condescendientes, y comisiones compuestas solo por hombres. Si no se obliga, seguiremos fuera de los sitios que nos hemos ganado por méritos. No. Tú no te has ganado ese sitio por méritos. Te has ganado ese sitio por ser mujer. Y te lo han dicho. Te lo han dicho. Te han dicho, necesitamos a alguien para cumplir con la cuota de género. ¿Te apuntas? Conchito has dicho. Me parece ofensivo que me lo digas así. Pero me apunto. Pero me apunto. No. Los cupos no son necesarios. ¿Vale? Lo que es necesario es tanta pantomima y tanta moscada con este tipo de cosas. Lo que es necesario es que dejemos que la sociedad se siga desarrollando, tengamos un poco de fe en un sistema meritocrático, en tanto en cuanto, si las relaciones o los conflictos de poder a la hora de avanzar en una determinada carrera en tal, están condicionados por los prejuicios de género, por los prejuicios sexistas del jefe, tengamos fe en que ese sistema y esa empresa, si en vez de elegir a los mejores, elige a los mejores señalando al sexo y señalando al sexo masculino, porque tiene unos prejuicios porque son así de machistas todos los teos de repente de todas las empresas, tengamos fe en que un sistema meritocrático al final acabará desplazando a esa empresa, porque habrá empresas más efectivas, habrá empresas que serán, tendrán más beneficios porque contratarán a los y las mejores y no simplemente tal. Pero a partir de las cuotas, lo que haces es, pues, bajar el nivel de absolutamente todo. Y esto hacerlo en campos de la sociología o de las charos o de las tal, pues bueno, las risas. Pero en un campo como la ciencia o la medicina o cosas así, pues es un poco más preocupante. Es un poco más preocupante porque aquí sí que nos jugamos cosas. Triste para mujer que se le ocurra que duden de ella. Claro que es triste para la mujer que se le ocurra que duden de ella. Y mira, este era el... ¡Ala, la, la, la! Window Capture. Voy a poner... Lo que voy a hacer es poner mi escena de escritorio, ¿vale? Esto me lo pasa, esto me lo pasa. Un colega científico, lo que pasa es que no sé cómo... Aquí está, mira, lo puedo poner así. Esto me lo pasa un colega que es científico. Y que si me pasa estas mierdas, me dice, joder, ¿cómo estamos, tío? Y cada vez peor. Y el rollo de, estamos celebrando el poder de la diversidad esta semana. Nuestros científicos están ocupados trabajando con una de las más inclusivas, diversas y colaborativas comunidades que existen. Llamadas nuestras células. Así que, ¿qué podemos aprender de la inclusión y la diversidad desde uno de nuestros cuerpos? Eh... El manager de comunicación, Scott Thompson, tiene las respuestas. Este tipo de mierdas. Y ahora están entrando, sobre todo, muchísimo en las farmacéuticas. Y en las grandes empresas estas, sobre todo porque las farmacéuticas tienen muchísima mala prensa. Y entienden ahora, sobre todo, que de cara a la galería presentarse como súper inclusivas, súper diversas, súper tal. Aquí trabajamos con inclusividad y multiculturalidad. Factores que realmente no mejoran la capacidad de trabajo o las investigaciones o los resultados que van a obtener como empresa. Pero de cara a la galería, pues, le sirve como una herramienta para venderse. Y para generar, pues, esa social currency, esa moneda social, eh, para luego, eh... Por luego toda la mala fama que puedan obtener. Y es horrible, tío. Y mi colega que trabaja para una farmacéutica, él me dice que es asqueroso. Que es asqueroso. Que no es asqueroso porque hay acticas y tal, no sé qué, sino porque están todo el rato con esta mandanga, tío. Y el tío está dándose cuenta de que a veces parecen más preocupados por parecer inclusivos que por hacer el puto trabajo que tienen que hacer. Y ese tío está en la investigación sobre el cáncer. Y es rollo de tío, y me toca los huevos. Me toca los huevos que con un tema... Y el tío está ahora mismo trabajando en el departamento de cáncer de mama. O sea, el tío no es... Pero el tío dice, me toca los huevos que estemos trabajando en esto, en esto, ahora mismo, y que estemos perdiendo el tiempo con estas mamarrachadas, tío. Que... Trongo que la investigación es muy puntera. Que vamos tal. Que no podemos hacer el canelo con estas gilipolleces, tío. Que no podemos que una empresa como esta se pierda en la puta ideología. Por cuatro subnormales, por quedar bien, y por tal, y por toda la cultura que se ha generado alrededor de esto. No lo entiendo. ¿Qué pasa con esta gente? Eh... Pero bueno. El caso de Conchilillo. Las cuotas. Luego dice, no, es que son necesarias las cuotas. Sí, hombre, súper necesarias. Ya veo. Ya veo lo necesarias. Son súper necesarias, Conchi. No, por mensajes como estos. Es que ese mensaje es propiciado por las cuotas, señorita Conchi. En fin. En fin.